Este sistema de cavernas es un sistema de reciente descubrimiento, o sea, tiene solamente tres años y medio, y lo hace único porque son 14 kilómetros y medio mapeados, caminables, o sea, son cuevas semi-húmedas. Entonces, eso lo hace muy único precisamente porque podemos realmente conocer de forma sencilla cómo es el sistema hidrológico. Entonces, eso por un lado por su unicidad como ecosistema y su riesgo precisamente es que está muy cerca de Playa del Carmen, que es una ciudad que está creciendo de forma exponencial y pues con poca planeación. Entonces, el riesgo es que aquí se siguiera el desarrollo urbano y se hicieran casitas arriba y entonces este sistema, si no tiene esa interconexión de la selva, pues terminaría por morir. Entonces, se hizo la decisión de hacer una reserva y ya ahorita está decretada como una reserva urbana de protección del sistema hidrogeológico de la península. Bueno, el lugar es único porque contiene un sistema de cavernas muy largo, de 14 y medio kilómetros, entonces era muy importante crear la reserva precisamente para protegerla del crecimiento urbano de Playa del Carmen, que está aquí muy cercano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.